Todo está soldado Hemos visitado once países Los bolos llenao Hemos estado por todos los lados Todo bien cobrao Cada fin de nos vamos por ahí Vieta apagao, vieta apagao Me miras por detrás Estoy rica, tú lo estás Tengo to' Tengo alcohol Buena vida Mucho work Tengo to' Tengo alcohol Buena vida Buena vida Tengo alcohol Buena vida Cada fin de un bolo Nos vamos pa' Leipor Yo vivo en hoteles Nos vamos pa' London Estos van diciendo Que he tirado del money Yo grabo en mi casa Sueno internationally 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 No me interesa si te va bien o mal No, no, no Estoy ocupada que me voy a grabar Y en un par de horas ya tengo lo que se va a pegar Doing really fine Doing really fine Me miras por detrás Estoy rica, tú lo estás Tengo to' Tengo alcohol Buena vida Mucho work Tengo to' Tengo alcohol Buena vida Buena vida Tengo alcohol Buena vida Cada fin de un bolo Nos vamos pa' Leipor Yo vivo en hoteles Nos vamos pa' London Estos van diciendo Que he tirado del money Yo grabo en mi casa Sueno internationally Internacionali Internacionali, 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 Internacionali 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 Internacional Internacional Internacional